Aquí está la tórtola, mi gente. Es el pichón de paloma que yo les mostré en los videos anteriores, dándole comida. Ahora están aquí, manso, conmigo. Y están comiendo conmigo ahí. Miren qué grande ya está el pichón de paloma, ya está casi adulto. Miren qué manzones son, miren. Casi no les gusta el arroz, se lo pegué con alimento. Ahí están comiendo conmigo. Dejen esos comentarios, gente. Tengo los codornices aquí adentro porque todavía no he podido ubicar lo mejor. Ustedes ven qué manzones son, miren. Miren qué manzones son. Mi gente, ya está grande el pichón de paloma, Dios bendiga. Voy a ver si le consigo un compañero. Pero voy a esperar que se defina bien para ver qué sexo es y buscarle un compañero o una compañera. Pero voy a esperar que se defina bien para ver qué sexo es y buscarle un compañero o un compañero, pero que sea blanco. Me gustaría buscarle una compañera o un compañero, pero que sea blanco. Son bien manzones. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan el video. Están comiendo casi mis pies. Miren una codornilla. Ya sabes, mi gente, la visión.